Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner, el día de hoy estamos aquí para continuar con el arco Guerra de Sombras. Este arco en el cual alguien había asesinado a Razal Ghul, Batman va en busca de Talia y Robin pretende atrapar a Deathstroke por su cuenta. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. ¿Dónde está Deathstroke? ¿Crees que él me lo diría, Ángel Breaker? Trabajaste con él, Raptor. Estaba construyendo su imperio criminal y tú eres parte de ello. Slade Wilson pagará por sus actos. La muerte de Razal Ghul no quedará sin castigo. La sombra del demonio matará a cualquiera y todos los socios de Slade, su familia, sus amigos, todos los miembros de su sociedad secreta, cualquiera que intente albergarlo, no importa dónde intente Deathstroke ocultarse, la muerte lo seguirá. Allí, cambiamos de locación. Estábamos en un tour por debajo de San Francisco. Dos hombres se alejan del grupo. Eran Slade y su hijo. Ellos entran a una cámara secreta. Wow. ¿Por qué elegiste San Francisco? Los mocosos de los Titans tuvieron unos cuarteles aquí una vez, así que construí esto en caso de necesitar reabastecerme de armas de armadura. Hay comida y bebida en el refrigerador. Revisa la fecha de caducidad. No he estado aquí en mucho tiempo. Pero este es nuestro hogar hasta que descubra qué diablos está sucediendo. Necesito saber quién me incriminó y por qué. ¿Quién quería que Talia viniese atrás de mí? Alguien vestido como yo lo hizo parecer como que maté a Raz por alguna razón. Raz. Allí estás. Es uno de mis trajes, uno antiguo. ¿Pero quién eres? Wow. Mira estos juguetes. Esos son instrumentos de muerte y destrucción, Respawn. Nada que pueda quitar una vida es un juguete. Me estás diciendo que nunca has matado a alguien con una figura de acción. Bueno, quizás. ¿Qué es eso? Eso es una práctica de tiro. Allí teníamos a los Titans. Respawn tira unos shurikens. Genial, ¿no? Sí, bastante lindo, pero observa. Slade también lo hace. Eso es genial, supongo. Pero luego, estos explotan. Wow, ¿qué? Te mostraré todos los trucos, niño. Tal vez necesito un ojo como tú. No, claro que no. Tan solo quiero ser como tú. No, no quieres. Dijiste que me entrenarías. Lo haré. Pero no me llame a Rey de los Supervillanos para darme a la fuga la primera señal de problemas. Necesito reagruparme con el resto de la sociedad secreta primero. Una vez que lleguemos al otro lado de esta guerra, volveremos con tu entrenamiento. ¿Crees que Talia pudo haber contratado a alguien para matar a su propio padre? Es posible. Conozco muy bien a Talia como para saber que haría lo que fuera para obtener lo que quiere. Allí nos movemos precisamente con Talia y Bruce. Ellos, en el último número, se habían dado un fuerte beso. Talia, yo... Yo no... Selena... Oh, sí, un momento de debilidad. Debo haber perdido más sangre de la que pensé. Porque estaban tratando de entregarse. Mi padre no compartiría su motivo. Pero ha estado rechazando las fosas de Lázaro. Su mente estaba más despejada de lo que había estado en siglos. Todo lo que deseaba era compartir su conocimiento con el mundo. Rechazaba la fosa de Lázaro. Nos estamos perdiendo de algo. ¿Qué podría haber? Damon. Creo que fue debido a Damon. Nuestro hijo finalmente le mostró que su legado viviría más allá de él. Que alguien podría cambiar para mejor. Damian, pero... Lo sé porque Damian me lo ha mostrado también. En ese momento alguien más llega. Estoy interrumpiendo. Lady Talia. Humildemente vuelve usted sin Deathstroke. Pero le traigo a Raptor. En vista que también es miembro de la sombra del demonio, le dije que le permitiría tener una audiencia antes de cortarle la garganta. Raptor en el lugar se pone de pie. Oye, caballero oscuro, ¿cuánto tiempo? Tu hijo lo hizo muy bien en todo ese torneo de la muerte. Batman no sabía nada del torneo. ¿Qué? ¿Torneo? ¿A muerte? Oh, estoy haciendo que todos se enojen conmigo ahora mismo. Escucha, sé que estás enojado por lo del viejo de Talia. Pero ir a una matanza no va a ayudarte a encontrar a Slate, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando Raptor? Pregunta Batman. Talia responde. Envía a mis sombras del demonio a buscar a Deathstroke y matarlo y a cualquiera de sus socios. ¿Qué? Habla, Raptor. Yo no lo sé. Déjame interrogarlo. No necesita nadie morir. Tus habilidades de interrogación son débiles, Batman. Todos saben que no irás hasta el final. Ghostmaker me contó sobre tus llamadas reglas. Ghostmaker. No te preocupes, Batman. Puedo hacer hablar a Raptor. Él. Ataque a esa mujer. Raptor. Huye. Estás cometiendo un error, Talia. Desiste de la sombra del demonio. Yo encontraré a Deathstroke. Pero Talia le responde. ¿Me has conocido alguna vez por hacer lo que me dices? Amado. Ninjas. Rodean a Batman. Él. Obviamente intenta defenderse. No puedes escapar de mi cuchilla, Batman. Él. Pretendía irse del lugar. Allí Talia habla. Déjalo ir. ¿En serio? Así es. Pensé que ya lo había superado. Deja que Batman vaya por su cacería. Pero siga a Raptor. Después de todo este teatro, Raptor intentará advertirle a Deathstroke. Y nos llevará directo a él. Todo. Era parte del plan de Talia. Allí no movemos precisamente con Deathstroke y Respawn. Nunca antes has jugado guerra. No hubo muchos juegos de cartas donde Razal Ghul me torturaba. Bien. Entonces. Voltea la carta mirándole hacia mí. Ves. Rey vence a la reina. Tú ganas. ¿Yo gané? Allí ellos escuchan. Llamada de seguridad entrante. Bueno, espere allí. A veces ganas la batalla, pero pierdes la guerra. Wow. ¿Tú acabas de inventar eso? Sí. Slade. Separa la computadora. Oye, jefazo. Tengo malas noticias. La hija de Razal Ghul está súper enojada. Apenas si puedes escapar de ella y su sombra del demonio. Hay mucha gente buscándote. Está empeorando. Su gente es despiadada y no se están deteniendo. Alguien en la sociedad secreta va a entregarte. Es solo cuestión de tiempo. Y bueno, Batman también va atrás de ti. Mantente oculto. Mantente a salvo. La transmisión se corta. Slade dice. Tal parece que estaremos aquí más tiempo de lo que pensé. ¿Tan malo es? En ese momento, las luces en el lugar se apagan. ¿Qué? ¿Las luces? Alguien cortó la energía. Pero nadie sabe sobre este lugar. Nadie. Las puertas de este lugar secreto empezaban a abrirse. Yo voy por ellos. Dice Respawn colocándose su máscara. Respawn no. Alguien aparece con una espada y manda a volar a Respawn. ¿Quién? La venganza es una mierda, Respawn. Creo que sabes lo demás. Vas a pagar por esto, Destroke. Ravager y Robin habían llegado al lugar. Esta historia continuará en el número 13 de la serie Robin. Y sí, este es el final de esta parte número 3 de este arco de Shadow War. Como hemos visto, ese arco se está desarrollando en las distintas series personales de todas las personas que están implicadas. El primero fue un one shot, el segundo se desarrolló en la serie de Batman. Y este es en la serie de Destroke. El siguiente número será en la de Robin y así irán intercalándose. El crossover parece que va a dejar consecuencias en cada una de las series. Así que, dependiendo de esto, vamos a ver si le podemos dar continuidad a alguna de ellas, aparte de la de Batman y la de Robin, que son generalmente las que se suben aquí al canal. Como siempre les digo, abajo pueden dejar sus teorías de todo lo que va a pasar, y ustedes siempre deciden que se sube y que no al canal, dependiendo el amor que le dan a cada cosa. Y los premios más reales a los comentarios más rápidos de los últimos videos son para Nos habíamos tardado un poco en enviar los saludos, pero siempre estoy al pendiente de quién es el primero comentando. Si quieres ganarte tu primer barrio Allen, suscríbete y activa la campanita. Estamos saludando al primer comentario en cada uno de los videos. Mis redes sociales están ya abajo en la descripción para que estén atentos cuando se publican los videos. Yo soy Heiner y nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete y activa la campanita!